Así, que te vas de mí, a bailar, conocer y amar, hoy me vas a alejar Vamos a ir amigos, venga, vamos a quitaros el frío, adiós, venga Que te vaya bien, que compares mi amor, que te sepan amar Y que vayas por Dios, pues estaré y sigo Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa, por haberte amado tanto Cuando voy a entender que la vida, mientras más amor, más llanto A nadie quise tanto como a ti No puedo verte triste, porque me mata Oh, carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia, mi corazón Yo sufro de invisible, si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar De morir tanto hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amaremos más Si lo bueno primero es su promesa Sobre mi cama, te caeré, mi dulce amor Oh, carita de pena, cuando me da la luz Oh, carita de pena, cuando me da la luz Que brote de tu tristeza Y que conmigo, que todos se entieren Tú y tú, tú y tú, ¿qué? Si tú eres primero, yo te proveo Escribiré la historia de nuestro amor Con tu buena ballena de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón